Hola a todos. Hoy día los quiero invitar a que vamos de paseo. ¿Les parece? Vamos de paseo. Pip, pip, pip. En un auto feo. Pip, pip, pip. Ya, vamos de paseo. Vamos a ir de paseo a nuestra zona donde nosotros vivimos. Aquí, en la zona centro de este largo y angosto país. ¿Se acuerdan que conocimos la zona centro? Que era la parte de arriba de Chile. La parte de la puntita de allá arriba de Chile. ¿Ya? Y ahí dijimos que era el desierto más seco del mundo. Dijimos que vivía la cultura aymara. Dijimos que la gente se ponía unas ropas tejidas por ellos con lanita de alpaca y llama. Bueno, hoy día vamos a ver porque la gente que vive en la zona centro también tiene cosas muy interesantes que contarnos. Y nuestra zona también es muy, muy, muy entretenida. Aquí, en esta zona, está Santiago. Sí, está Santiago. Y en Santiago hay muchas cosas, pero también hay otras regiones como Valparaíso, está Rancagua, está Curicó. Hay muchas otras zonas y que es el campo de Chile acá en la zona centro. Así es que manos a la obra. Vamos, vamos todos. Los invito ahora. Vamos a hacer magia y vamos a transportarnos. Hola. Hola, Juanita. Hola, Pedrito. ¿Cómo están? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde? Estamos en Santiago. ¿En qué parte de Santiago? Estamos en la moneda. ¡Ah! ¿Y quién está ahí en la moneda? El presidente, el presidente que gobierna Chile. Y eso está en el centro de Santiago. La capital de Chile es Santiago. Y nosotros, todos nosotros vivimos en Santiago, pero hay otras regiones más. ¡Qué entretenido! ¿Y ustedes fueron a conocer la moneda? Sí, fuimos a conocer la moneda. Queríamos saber dónde estaba el presidente de Chile. ¡Qué entretenido! Miren, y está todo decorado con banderas, porque como estamos en el mes de la patria, claramente estamos, tenemos que tener todo bien decoradito de Chile. Sigamos en este paseo. ¿Me acompañan? ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué lugar más lindo! Aquí hay mar. ¿Qué lugar será este? ¿Cómo? Esto es una parte de la zona centro de Chile. ¿Pero cómo se llama? Esto es Valparaíso. ¡Oh! ¡El puerto de Valparaíso! ¿Saben? Yo he andado en esos ascensores. Son muy entretenidos esos ascensores, niños. Sí, a mí me encantan. Son muy, muy, muy entretenidos. Uno sube por esos ascensores porque Valparaíso son muchos cerros y puede mirar las ciudades de allá arriba. Y está el puerto de Valparaíso, además. Sí. Dice, Valparaíso es una ciudad y una comuna y el puerto de Chile. Muy bien, exactamente. ¿Y sabían ustedes que los ascensores de Valparaíso, el nombre que reciben es funicular? Así se llaman. Es como el funicular que hay en el Cerro San Cristóbal cuando vamos al zoológico. Eso también está en la zona centro de Santiago. Vamos a seguir en esta visita. ¡Oh! Aquí llegaron mis amigos. Pero qué cosa más linda. Esta es la zona de Santa Cruz. Aquí hay mucho campo. Aquí la gente vive en el campo. Así es. Hay viñas donde salen las uvitas y la gente anda en carretas. Se fijan con los caballitos. Y son grandes plantaciones de uvas, de naranjitas, de lechugas, de todas esas verduritas deliciosas que nosotros comemos. Las cultivan en el sector del campo. Y esto está hacia el sur de la zona central. Sigamos conociendo. ¡Oh! ¡Miren amigos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Pero qué interesante! También son zonas de leche donde crían muchas vaquitas para que después nosotros en nuestra casa tomemos una rica leche que nos hace muy bien. ¡Sí! También. Porque acá sí llueve. No llueve tanto como en el sur de Chile, pero también llueve. Y por eso hay bastante pastito y bastante vegetación. Y podemos, las vaquitas y los animalitos pueden comer tranquilos su pastito y dar una deliciosa leche. Como, ¿se acuerdan cuando fuimos a la granja? Y en la granja que vimos a las vaquitas y hasta le tratamos de sacar lechecita. Así mismo. Así es el campo. Es hermoso. Tiene grandes árboles. Tiene mucha vegetación y hay muchos animalitos. Sigamos en el viaje. Esto es algo muy interesante. ¡Ay, tía Miriam! ¡Mira! Estamos al medio de los caballitos. Los caballitos están moliendo la paja. No, no es la paja. Ese es el trigo. ¿Y para qué hacen eso? Eso es muy importante. Se llama trilla. ¿Y saben para qué es? Porque cuando cultivan el trigo, con el trigo se hace la harina. La harina con la que nosotros... La harina sirve para hacer pancito, empanadas, galletitas, muchas cosas. Entonces, para que podamos sacarle el granito al trigo, que está ahí en esa pajita que ustedes ven, los caballitos empiezan a caminar por ella y empiezan a correr y se queda todo el granito del trigo abajo y después lo cogen las personas que están ahí. Así es que por eso que están ahí. Pero tengan cuidado. Tienen que moverse de ahí. No los vayan a pasar a llevar los caballitos. Vamos a seguir. ¡Oh! Este lugar a mí me encanta. Niños, es un lugar de mucho arte. Sí, tía. Mira qué lindo. Vinimos a Pomaire. Y en Pomaire hacen artesanía con greda. ¡Ah! ¿Y qué es la greda, niños? Es un tipo de barro, como la que nosotros usamos en el jardín. Y es muy entretenido. Ellos hacen pollitas, pocillos, teteras, macetas para poner las plantas. ¡Oh! Y qué hartas cosas hacen niños con la greda. ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¡Pomaire! Está muy cerca de Santiago y es un lugar típico de artesanía chilena. ¡Oh! ¡Qué cosa más linda este lugar! Saben que nosotros con algunos niños del jardín hemos ido a Pomaire y hemos hecho ollitas. Hemos hecho animalitos de greda y lo hemos pasado muy bien. Ok, me gustó esto. Ya cuando termine la cuarentena vamos a poder salir de paseo, vamos a poder visitar estos lugares tan interesantes. Sigamos con él, con nuestra visita, con nuestro paseo. ¡Oh! Él es el cóndor Pepe y el zorrito y un puma. Ahí hay otro puma. ¿Sabían ustedes que ellos pertenecen a los animalitos que hay en la zona central? Sí, en la cordillera. Ustedes ven en lo alto volar al cóndor Pepe porque ¿se acuerdan que dijimos que él está en el escudo nacional? El cóndor vuela por los aires y ¿qué es lo que hace? Vigila nuestro país. Se preocupa de cuidar todo nuestro país. Los zorritos son muy lindos. ¿Sabían ustedes que hace un tiempo atrás a ellos los capturaban para sacarle su piel? Era muy triste eso. Pobres zorritos y les sacaban su piel para hacer abrigos. Muy triste. Pero ya ahora están protegidos así que no pueden hacer eso. Ahí ustedes ven el cóndor como está volando muy alto en la cordillera. Son muy grandes los cóndores. Son negros con el cuello blanco. Y los pumas, niños. Ese es un puma. Se parece a los leones, ¿cierto? Exactamente. Ellos también viven en la cordillera y solamente bajan cuando tienen hambresita y no encuentran comida por allá arriba en la cordillera. Pero también encontramos a los pumas. Veamos qué más. ¡Ah! Nosotros tenemos muchos pajaritos. Pero ahí hay una ranita. También hay ranitas y zapitos. Y tenemos muchos pajaritos. Tenemos palomas. Tenemos loicas. Tenemos queltehues. Tenemos gorriones. tórtolas. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Hay muchos pajaritos. Sobre todo en el sector del campo. En los sectores de campo uno ve pajaritos muy lindos. Los queltehues. Las loicas de pecho rojo son preciosas, niños. Y aquí a la ciudad no vienen tanto porque les gusta la vegetación. Les gusta donde hay arbolitos para ellas poder hacer sus nidos. Y las ranitas viven generalmente en las lagunas o cerca de los ríos. ¡Ay! Esta majestuosa señora que está allá atrás. ¿La ven, amigos míos? ¡Sí, tía! ¡Mira! Ahora está así de nevada. ¿Cómo se llama? Ella es la cordillera de los Andes. Y es un lugar muy hermoso. Chile la ve siempre en distintas partes de nuestro país. Pero en Santiago, cuando llueve y cae la nieve allá arriba, la podemos ver así. ¡Qué entretenido! ¿Y sabían ustedes que allá arriba hay muchos lugares donde uno puede ir a jugar con la nieve? Pero hay que ir, hay que ir con los papás porque no podemos ir solitos porque es lejos. Pero la cordillera es muy imponente y la cordillera está ahí detrás de nosotros como, como que nos está cuidando. Y ahí se ve la ciudad de Santiago, ¿ven? Entonces cuando el aire está limpio y no está contaminado, podemos ver la cordillera de los Andes. ¡Ay! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Aquí llegamos, tía Miriam! ¡No les puedo creer! ¡Sí! Vinimos con nuestros papás a un centro de nieve en la cordillera y es muy hermoso. Está lleno de nieve. Hicimos un monito de nieve y nos desplazamos en distintas trineos. ¡Lo hemos pasado muy bien! ¡Ay, niños! ¡Qué bonita la nieve! ¡Me encantó! A mí también me gusta ir a la nieve. Pero ahí ustedes están un poco desabrigados. ¡No! Es que corrimos tanto y jugamos tanto con la nieve que nos dio calor. ¡Ah, sí! Porque la nieve es muy helada. Entonces el caballero allá que está esquiando está muy abrigado. ¡Tía! Es que él viene de muy arriba y donde le da el viento le da frío. Pero nosotros estamos aquí abajito jugando con la nieve. ¡Qué bonito, niños! Me encantó ese lugar que me llevaron a conocer. Así que nosotros también tenemos muchos lugares donde podemos jugar con la nieve. ¡Maravilloso! ¡Sigamos mirando! ¡Ah! ¿Se acuerdan que dijimos que nuestro baile nacional es la cueca? Sí, exactamente. Y es algo muy tradicional en la zona centro. Yo les dije, en los lugares de campo la gente baila mucha cueca y acá en Santiago generalmente lo hacemos para fiestas patrias. Así es que, ¡aprender a bailar cueca todos! ¡Ah! ¡Estas son las comidas típicas! ¡Miren qué delicioso! Tenemos ensalada a la chilena que es tomatito con cebolla y cilantro. Tenemos humitas, pastel de choclo, me encanta. Y tenemos cazuela, cazuela de vacuno. Esas son algunas de nuestras comidas típicas acá en la zona centro de chile. Son deliciosas. Mi favorito es ese pastel de choclo. ¡Ah! Pero ustedes son bien pillos, ¿ah? Me dejaron a mí comiendo pastel de choclo. ¿Y ustedes a dónde se fueron? ¡Un aceito! ¡Hagamos un aceito! Igual que en el jardín tía. ¡Vamos a hacer un aceito! ¡Uy! Si así los veo que están haciendo un tremendo asado. Eso es algo típico también de la zona centro, los asados, ¿cierto? Donde comemos carnecita, comemos pollito, comemos longanizas, salchichas. Sí, ya los veo que están todos listos ahí con el aceito. ¡Ah! ¡Qué rico! Ya, ¿me van a invitar al aceito? ¡Sí, tía! ¡Vente nomás al aceito a comer carnecita! ¡Ay, qué entretenido! ¡Ah! Y también tenemos muchos postres y muchas cosas ricas. Y algo que es típico de nuestra época de septiembre son las empanadas, empanaditas, empanaditas de pino, que son con carnecita y cebollita. Llevan huevito, aceituna y son deliciosas. También la sopa y pillas que están ahí arriba son muy ricas. Y algo que a mí me encanta, niños, el mote con huesillo. Es delicioso, es exquisito y refrescante cuando uno tiene calor. Y también tenemos chilenitos y empolvados. Esos son dulces tradicionales chilenos, que también hemos hecho nosotros en el jardín. ¡Ay, qué delicioso todo esto! Sigamos nuestro paseo. ¡Ay, cómo los veo bailando! ¡Bailando! Sí, los vi bailando ahí. ¿Qué están haciendo? ¿Están bailando cueca? ¡Sí, tía! Es que estamos en una fonda. Las fondas son muy características. La gente va hasta estos lugares a disfrutar del folclor chileno. Y también va a bailar cueca y a comer ricos anticuchos, asado y empanadas. ¡Ay, qué entretenido! ¡Qué entretenido! Así que ustedes fueron ahí de visita a la fonda. ¡Sí! Estamos aquí disfrutando de cómo bailan cueca aquellos guasos. ¡Qué entretenido! Ya, yo también me voy a ir para allá. Lo encuentro muy interesante. Voy a ir a mirar a ver si acaso puedo aprender a bailar la cueca. Ya, vamos a ir a otra vez. A ver, ¿dónde más? ¡Ah! ¿Se acuerdan que les dije que en la zona central llovía más? Y porque también hay más reserva de agua. Tenemos muchos ríos que llevan agüita a distintas partes de Chile. Tenemos también mucho mar, pero acá el agua no es como la del norte. ¿Se acuerdan que les dije que en el norte el agua era más tranquila y era más calentita? Aquí es helada, muy fría. Y también tenemos varios bosques. Así es que la vegetación es mucho más abundante. Por eso también encontramos más pajaritos y encontramos más animalitos. Y eso fue un paseo por el centro de Chile. Hay muchas cosas que nos faltaron. Nos faltaron decir que nosotros tenemos un metro y que también hay una cultura muy importante que vive en el centro de nuestro país y son los Rapanui, que lo vamos a ver en otro video. En otro video vamos a contar sobre los Rapanui que viven en Isla de Pascua, que también son muy interesantes y nos van a enseñar parte de su cultura. Vamos a ver si los niños me acompañan y vamos de paseo a la Isla de Pascua. Vamos a ir en un avión mágico que tengo yo para llegar hasta la Isla de Pascua. Y también después nos falta el sur de Chile. Así que hoy día ya conversamos sobre el centro de Chile, donde nosotros vivimos, en Santiago y en sus alrededores. Ya mis niños, acuérdense que vamos a hacer empanadas. Y eso es algo típico de la zona central. Nos vemos en otro video. Besitos.